Desde hace mucho tiempo un amor como el tuyo lo busqué Y ahora estoy feliz porque por fin lo encontré No es un sueño yo lo sé, eres real tal como te soñé Sé que todo esto no es un sueño, es totalmente real Será cierto que eres la indicada, mi corazón me dice que sí Que tú eres la mujer que la esperaba desde hace mucho tiempo Eterno se me hizo el tiempo de espera, pero ahora que te veo Sé que valdrá la pena porque eres una chica buena y hermosa ¿Qué cosa es esto que siento en mi interior? Cada que yo te veo, nunca había sentido esta sensación De que latiera en mi corazón, no sé, creo que de verdad es amor Será que ya olvide el dolor que dejaron hace tiempo en mi corazón Si es así todo se debe a ti, que hiciste que volvieran las esperanzas De amar de nuevo a mí, tu amor llena de calor a mi corazón Sé que no es un error amarte de la manera en que lo hago En tu mirada hay algo que me dice que me quieres por lo que yo realmente valgo Es por todo el amor que traigo para ti Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré El amor es lo más hermoso que ha llegado a mi Es el sentimiento más bonito que he podido yo sentir Y todo te lo digo a ti que me haces tan feliz El amor que mucho tiempo yo busqué hoy lo tengo junto a mi Eres tu la que llena mi vida de luz, de felicidad Amar es una palabra que otra vez tiene sentido Gracias a ti que llegaste a mi cuando yo más te necesitaba Estaba a punto de rendirme porque el amor no lo encontraba Por más que lo buscaba y tu llegaste cuando menos lo esperaba Para cambiar mi vida, para sanar la herida, para encontrar una salida Al dolor que en mi corazón existía y que solo el amor curaría Pero no estaba seguro de cuando llegaría Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré Te busqué, te busqué, te encontré, me enamoré Cuando vi que eras como te soñé Yo sé que eres la indicada, enseguida se ve Puede ser que tú seas de mis sueños la mujer que buscaba para amar Para darle todo mi amor, para entregarle mi corazón Valió la pena la espera para que mi amor entrara a una nueva era Quisiera que esto durara hasta que me muera Si vieras todo lo que sufren antes de que tú llegaras También harías hasta lo imposible para que esto no acabara Para que siempre durara este amor inmenso Yo siento algo que no siento desde hace tiempo atrás Esto que siento por ti no lo sentiré por nadie más Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré Desde hace mucho tiempo yo busqué un amor como el tuyo y al fin lo encontré No sabes lo feliz que me encuentro porque estoy sintiendo Algo que desde hace mucho tiempo yo no siento Y ahora gracias a ti de nuevo puedo ser feliz porque me brindas tu calor Ahora ya no necesito buscar el amor porque desde hace tiempo que te encontré Y ahora ya no necesito buscar el amor como el tuyo y al fin lo encontré Y ahora ya no necesito buscar el amor como el tuyo y al fin lo encontré